Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Kronovarese Gracias por ver el video, si te gustan de nuevo, te gustan y te gustan Gracias por ver el video de jabón la parte interna de nuestros dedos como verán el dorso no tiene nada entonces aquí vamos a proceder a limpiar el dorso de ambas manos como lo ilustra el video como pueden observar la punta de nuestros dedos todavía no están limpias entonces este siguiente paso es fundamental vamos a cubrir de jabón nuestros dedos como lo demuestra el video como pueden observar nuestros dedos quedan limpios y nuestros pulgares todavía faltan no tenemos nada de jabón a nuestros pulgares y vamos a enjabonarlos de la siguiente manera ambos pulgares y por último nuestras uñas que es una de las partes más sucias vamos a frotar en la palma de nuestra mano para que queden limpias y aquí terminamos el correcto lavo de manos podemos agregar un paso extra que serían nuestras muñecas para así cumplir la totalidad de nuestra mano vean como quedó completamente negro por la tinta estamos ilustrando como quedó completamente cubierto de jabón si no lo hacen de esta técnica no queda completamente limpio la técnica es muy importante apréndanla repásenla es una de las principales herramientas que tenemos en contra de cualquier infección si no lo hacen de esta técnica se despega se despega